Queridas amigas y queridos amigos cristianos que celebráis la Santa Pascua, os envío mis mejores deseos para una celebración en la que se puede descubrir el sentido de la cristiandad. El verdadero cristiano es quien tiene la paz, la tolerancia y la amistad en el alma. En la resurrección, la última palabra no es de la muerte ni la mentira. La última palabra significa estar del lado de la vida y de la verdad. ¡Feliz Pascua, queridas y queridos españoles! Y no olvides el otro sentido de la Pascua. El bien, gana, siempre. Compatriotilor care celebrează Paștele pe data de 17 aprilie, împreună cu colegii consului, împreună cu Institutul Cultural Român de la Madrid, le dorim sărbători pascale cu bucurii spirituale. Compatriotilor care își aniversează onomastica le transmit la mulți ani și le doresc ca fiecare dintre dumnealor să devină o floare în grădina celor apropiați.